Más de 223 policías y agentes fiscales se movilizaron la madrugada de este jueves en 14 allanamientos realizados en Quito en una investigación por presunta concusión. El operativo denominado Pico y Plata se dio tras varias investigaciones en contra de uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, acusados presuntamente de haber solicitado dinero o coimas para no sancionar a conductores que infringieron la medida de pico y placa o que tenían las llantas lisas. Los allanamientos dejaron al menos 10 uniformados detenidos y otras 4 personas detenidas con fines de investigación, quienes habrían recibido estos pagos. Además se decomisaron documentos, matrículas vehiculares y más de 1.700 dólares en efectivo. La ciudadanía tiene su opinión al respecto. Me parece que está muy bien porque lamentablemente esa ha sido la actitud de los señores agentes de tránsito por siempre. Eso se ve cada rato. Me parece muy bien que les hayan detenido. ¿Por qué? Y también a las otras personas, también por coimas. Con esto concuerda el concejal metropolitano Michael Aulestia, quien en enero presentó una denuncia por presunto tráfico de influencias en actividades relacionadas a la AMT. Lamentablemente tenemos información que los grupos de delincuencia organizada han permeado y se han infiltrado en varias instituciones, entre ellas en la Agencia Metropolitana de Tránsito y por eso es necesario tener mano firme. Aulestia asegura que es necesario atacar este problema de raíz con el fin de prevenir actos de corrupción. Con varias pruebas de confianza, como se hacen en algunos cuerpos que tienen a cargo materia de seguridad de tránsito, por ejemplo, ser sometidos a temas del polígrafo y a otras pruebas de confianza. Incluso con la ayuda de tecnología, como Bodycams. Desde el año 2020 no se pueda contratar las Bodycams. Finalmente la Agencia Metropolitana de Tránsito en los últimos días ha dicho que para finales de este año ya tendrían la contratación de este servicio de Bodycams, que de alguna forma podrían determinar y separar a los malos elementos de la institución. No descarta la posibilidad de llamar a comparecer al director de la Agencia Metropolitana de Tránsito con el fin de que el Consejo Metropolitano conozca lo que sucede al interior de la institución. Edison Saavedra, Noticias 7.